Hola, soy Chape Carlos de ALSLV, venimos a un nuevo video donde veremos un montón de cosas interesantes sobre MQTT usando Node.js. MQTT es un protocolo muy genial de comunicación que te permite hacer cosas para el antes, después y por todos lados en tu red, el back end, el front end y circuitos, que es muy, muy, pero muy rápido. MQTT es un protocolo muy importante e interesante. Hemos hecho un video específicamente explicando qué es MQTT, en este video nos vamos a enfocar cómo usarlo con Node.js, cómo hacer un demo para leer información y para mandar información. Usaremos un broker gratuito, pero puedes usar también un broker pagado o tu propio servidor que le dantes para tu broker principal. ¡Démosle! Hay muchas librerías para hacerlo con Node.js, vamos a usar MQTT.js, el link en la descripción, que te permite hacer un montón de cosas y está bien documentada la que recomiendo. He usado diferentes librerías y siento que esto es muy fácil para trabajar. Si no saben Node.js te permite hacer proyectos usando JavaScript en el lado del servidor. Vamos a crear un folder para nuestro proyecto, donde iremos haciendo las pruebas de los comandos que necesitamos para poder trabajar. Lo que vamos a hacer primero, como Node.js se levanta usando como Sola, vamos a hacer el comando npn init para inicializar nuestro proyecto, pues no tiene inicializado. Nos va a ser uno cuantas preguntas que podemos todos responder, depende de lo que necesitemos. El nombre, quién es el creador, qué librería utiliza, cuál es el código inicial y otras cosas importantes. Voy a dejar todas por defecto, porque esto solo un demo. Me pone que soy yo. Ya me creó. Si le doy ls-l, significa que veo que hay adentro. Vemos que hay un archivo nuevo. Lo primero que vamos a hacer es instalar el paquete. Voy a abrir Atom, que editor como soy yo, que npn abren su editor, le dan archivo abrido y abren el folder donde estamos trabajando. Aquí yo tengo mi folder, solo tengo ese archivo, que es el que puedo dar clic y ver que la información que puse, el nombre, aquí la pueden editar, su nombre de propietario, quien es el programa principal. Voy a crear un nuevo archivo, le voy a poner index.js y voy a poner un hola mundo. Si ejecuto esto, me dice hola mundo. Voy a instalar una herramienta extra que es muy genial para depurar, que recomiendo que siempre la tengas, porque a veces no podemos saber si el mensaje llegó, si podemos mandar un mensaje de prueba para probar su servicio, y a veces es muy difícil tener un programa solamente para hacer esas cosas. Este, mq3.js te da una herramienta modo consola, que aquí está como se instala, que es siempre usando np, que son herramientas modo consola. Las voy a instalar. En mi caso, como uso linux, le voy a poner sudo, porque esto es que está como mi instalador. Si están en windows, le dan sudo normalmente y le va a funcionar. Ahí está ya. Ya tenemos instalada la herramienta. Para usar la herramienta, podemos usar mq3.js y tenemos las dos acciones que podemos hacer. Igual como usamos en el protocolo, tenemos publicar y suscribir. Publicar es para mandar información y suscribir es para estar escuchando. Suscribamos nosotros ahorita. Este que está acá es el broker que vamos a utilizar. Este es un broker gratuito llamado Mosquito o RG y utilizamos la entrada test. Y vamos a escuchar o oír los mensajes que lleguen a través del hola. Le damos "-v", para preguntarle que quede vivo por siempre. ¿Te aprendiste todos los comandos? Sí, pero también los puedo averiguar. Si quieren más información, le dan mqt-h y le va a dar qué opciones tiene, que son publicar o suscribir. Y le dan mqt-h y le va a dar cuáles son los comandos que podemos hacer. Si el servidor que están usando ustedes, tiene que poner el puerto, el ID del cliente, contraseña. Así se lo pueden dar para darle más información que si ustedes lo necesitan. Ahorita, como estoy usando este gratuito, me puedo conectar sin darle ningún tipo de credencial. Le pego el comando, le doy enter y no pasa nada. ¿Por qué? Está escuchando ahora los mensajes que llegan a través del tópico hello o hola. Voy a agarrar este otro comando, que en este caso publica. Es similar al anterior. Le ponemos "-h", para poner el servidor. "-h", "-t", para el tópico o el tema. Solo que aquí agregamos "-m", para el mensaje. Quiero mandar esto. No voy a copiar esto. Voy a abrir otro terminal. Voy a poner el mensaje en la de arriba. Voy a darle enter. Y aquí abajo llegó, hola, este mensaje. Mandemos otro mensaje. Mandemos suscribanse a ARSW. Y el mensaje también llegó ya. Si yo mando en otro tópico, digamos, mandemos el mensaje en el tema temperatura. Y mandamos la temperatura. Mandemos 30 grados centígrados. Si mando eso, abajo no llegó. ¿Por qué? Porque no estábamos escuchando del tema. Estamos escuchando solamente el tema hola o hello. Si yo cancelo aquí abajo y escucho ahora temperatura, ¿qué creen que va a pasar? Escribiría mal temperatura. Media dislexia, ni modo. Temperura. Temperaruta. Yo y mi dislexia. Cuando yo conecte, no voy a leer ese mensaje porque ese mensaje ya llegó y si no había nadie escuchándolo, se va a perder o no se va a utilizar. Si yo me conecto, ahorita no leí el mensaje. Si yo vuelvo a enviar el mensaje, hoy sí llega el valor 30 a ese. También puedo escuchar múltiples mensajes, como vimos, con hashtag. Puedo decir yo, quiero escuchar todos los mensajes. Para escuchar todos los mensajes que hayan en el servidor, que el problema es que se me va a sobrecargar, es con hashtag. ¿No hay hashtag? Y me va a empezar a llegar un montón de cosas de toda la gente que está usando ahorita el servidor. El problema ahorita es que si hay información importante ahí, yo podría leerla. Obviamente, no me quiero amargar haciéndolo, pero si tuvieran clientes o cosas propias, sería no bueno usar un servidor de estos. Pero aquí veo que en el mensaje, temperatura, algo aquí, central de salud, la temperatura, tanto. Aquí ven que manda un archivo, que este es un Johnson, que tiene diferentes datos. Y aquí yo puedo ir leyendo la información. Obviamente, si es para un cliente, levanten su servidor propio o usen uno pagado con credenciales para no tener que usar uno público y alguien puede venir aquí a agarrar. Aquí manda la coordenada X, Y. Estoy suponiendo yo que es un robot. Aquí se mira. Este es robot 2. Y manda las coordenadas y un montón de información sobre el robot. También yo puedo escuchar, digamos, como aquí quiero ver de esta temperatura, me puedo escuchar a todo esto del sistema de salud. Copio esto. Lo pego acá. Y quiero escuchar todo. Por lo cual, voy a poner hashtag. Y no, ahorita lo que he hecho yo es, me quiero suscribir o quiero escuchar todos los mensajes de este. Y pon hashtag para escuchar todo lo que hayan después. Voy a enter. Y aquí voy a estar escuchando yo. Y mandan diferente información, digamos, la temperatura, la humedad. Estoy viendo cuánta gente está en el cuarto, sensores. Y así yo puedo escuchar en mi proyecto diferentes datos. Y esto es genial para hacer pruebas. Cuando estemos viendo si en nuestro sistema puedo mandar un señal. O escuchar para hacer depuración. Esta es la herramienta CLI o de modo consola. No necesito instalarla. No. Ayuda. Sí. Sin importar con cuál estemos trabajando. Bueno, eso es algo extra que es muy útil. Pero veamos un ejemplo de cómo usa MQTT. Voy a instalarlo. Hoy sí, copio aquí. Voy a abrir el folder donde estamos trabajando. Instalar la librería en mi proyecto. Ahí se va a instalar en el proyecto que estamos trabajando. El otro era un paquete global. Y si vamos a mi código, vemos que tenemos aquí la dependencia de MQTT, que es la 4.26, la actual. Si venimos para acá, hay un ejemplo que voy a venir a copiar y pegar de manera descarada, que es este que está acá. Y se lo voy a explicar ahorita en este momento. Lo copio. Lo traigo para acá. Voy a quitar lo que tenía en index.js. Voy a pegar esto acá. Lo voy a salvar y lo voy a ejecutar. Y ya les explico qué hace cada línea y cómo funciona. Le damos nodo y el nombre del archivo, que aquí se llama index. Le damos enter. Y vamos a mandar un hola mundo nada más. ¿Qué hicimos ahorita? Lo que hemos hecho es, uno, conectarnos a MQTT o importar la librería. Conectarnos a un servidor, que se llama Mosquito. Hay un montón de servidores que están disponibles. Si quieren ver las librerías o servidores que están gratuitos, pueden verlo en la descripción. Le ponen clic acá. Y todos estos servidores existen. Algunos son de pago, otros son gratis, otros funcionan que ustedes lo descarguen. Otros sirven para diferentes cosas. También veremos un video más adelante con nuestro propio servidor, para que si quieres tener información propia y tú quieres controlar todo lo que viene y sale de manera interna. Son un montón. El servidor que estamos usando ahorita se llama Mosquito y tenemos diferentes test. Con conexión, podemos mandar más información como nuestro ID, nuestro nombre, también credenciales y diferentes cosas. Podemos también decir qué protocolo queremos utilizar. Aquí vamos a usar MQTT para mandar información. Para que MQTT funcione en su red, tienen que tener abierto el puerto 1883. También pueden hacer que MQTT vaya en otros puertos, usted lo puede modificar, y también en otros protocolos. Pueden usar WebSocket, si lo desea, o WebSocket seguro. Depende de dónde estemos trabajando. Aquí ya queda una conexión, me conecto, se llama cliente de conexión. No JS, lo que vamos a hacer es hacer dos callbacks. Vamos a hacer muchos más callbacks, pero lo más necesario son dos. Uno es para cuando se conecte, y otro es cuando llegue algún mensaje, si queremos escucharlo. El primer callback que hacemos es cuando se conecte ON. Cuando el evento conectar funciones, llame a esta función. Si quieren, se lo voy a separar un poquito para ser un poquito más fácil leerlo. Me gusta hacerlo de esta manera más a mí, si es posible. Aquí he separado las funciones, he puesto las funciones separadas declaradas, y tenemos los dos eventos. En este caso, el primer evento que es conectar, y el segundo evento es cuando llegue el mensaje. Cuando llegue el mensaje, cuando se conecte, va a ser esta función, que lo que va a hacer es que en este caso me suscribo yo a presente. Voy a poner aquí temperatura. Dime que yo voy a escuchar los mensajes de temperatura. En este caso, lo que ha hecho el sistema es que cuando se conecta, hay una función acá, que manda un mensaje. Voy a mandar yo tal vez un valor de 30. Se conecta. Yo me suscribo para escuchar mensajes. Si es que quiero que el servidor esté escuchando mensajes y procesándolos, digamos, llega un valor, lo guardo en la base de datos. Llega un valor, lo mando a otro lado. Llega un valor y lo hago procesar o hago diferentes cosas con él. No aquí lo estoy diciendo. Me quiero suscribir y también en este caso lo quiero mandar. Es bien raro que nos suscribamos y mandemos datos al mismo tiempo, que siempre es o estamos suscritos para estar escuchando o estamos enviando. Es muy raro que estemos viendo las dos cosas al mismo momento, pero es un ejemplo solo para probar. Y cuando un mensaje nos llega, nos llegan a dos informaciones básicas que tenemos que tener. Uno es el tópico y el otro es el mensaje. Si solo estamos suscritos a un solo tema, nos necesitamos confirmar cuál es. Pero si estamos suscritos a múltiples temas, que lo veremos, podemos diferenciar tema 1 del tema 2. Leo el mensaje y lo transformo en un string y después yo mato al cliente. Voy a hacer que no se muere el cliente porque yo sigo haciendo pruebas y que quede escuchando toda la vida. Voy a levantar de nuevo el servidor. Aquí llegó el valor de 30. Y como yo tengo una terminal para hacer pruebas, yo puedo venir aquí a temperatura. Voy a mandar 100. Si todo está bien, aquí llegó el valor de 100. El problema es que no sé de dónde llegó el valor. En este caso yo sé que es solo un tema que me ha llegado. Y no sería bueno también imprimir esto. Voy a ponerlo acá. Voy a reiniciar el servidor. Como él mismo cuando inicia, lanza un valor. Ahí le cayó también. Voy a mandar de nuevo este. Le voy a poner aquí 1, 2, 3. Y llegó la temperatura. ¿Qué pasa si estamos suscritos a múltiples temas? Voy a poner aquí, en vez de suscribirnos. Recomendación. Si usan un servidor público o gratuito, recomiendo que usen nombres extraños o nombres que no se repitan. Si ponen solo T de temperatura, tal vez otra gente también esté usando el mismo nombre y los dos choquen con el valor, ¿verdad? Y le dan los datos de él y también escriban los datos de la otra persona. Por lo cual pongan cosas bien específicas. Creo que para mí sería poner a LSLV para saber que nadie más va a usar mi nombre. Me voy a suscribir a todas las cosas de LSLV. Y no voy a poner LSLV hashtag para suscribirme a todos. Voy a quitar esto de mandar un valor porque solo se suscriba a la hora que inicia el sistema. Y cuando llegue algo, lo que voy a hacer es imprimir de quién lo envía, el tópico. Voy a reiniciar el servidor. Aquí abajo. Voy a revivirlo. Ahorita no ha llegado ningún valor hasta el momento. Y voy a mandar un valor a LSLV. Voy a mandar yo a LSLV. Plica TMP de temperatura. Y voy a mandar 5. Y ahí abajo me llegó que LSLV temperatura es 5. También puedo mandar a LSLV potencia de poder de energía eléctrica. Power. Power. Y voy a mandar 100 Watt. Y también llegó aquí abajo también eso. Y yo podría después en mi código definir o hacer comparaciones. Si. Tópico. Es igual, igual. A LSLV. Plica TMP de temperatura. La temperatura es tanto. Quisiera un mensaje personalizado ahora. Mato esto, revivo. Ahí lo reví. Voy a mandar la temperatura. Que puse TMP. No. Puse TMP. Ahí está. Y tengo ese mensaje especial que escribí cuando llegue a la temperatura. Y así yo podría definir cuando llegue un mensaje poder procesarlo ahora. Ahora, ¿cómo enviamos información? Lo único que tenemos que hacer es poner cliente.publicar. Y el valor que queremos publicar y a qué tema queremos hacerlo. En este caso, estamos mandando información aquí. A temperatura. El valor de 30. Podemos publicar cualquier valor que nosotros queramos. Depende de las necesidades. Y como ven, es sumamente sencillo. Puedes mandar esa información viendo MQTT. Hay otro evento que sería tal vez bueno verlos o estudiarlos. Posiblemente también para poder estar nuestro sistema. Si ven un poquito más abajo, podemos ver aquí que hay un montón de cosas que podemos manejar o controlar. Me voy a eventos. Aquí están los eventos. El evento que habíamos hecho ahorita, conectar. También hay que conectar. Si su sistema se conecta, podemos encender un LED. O mandar algún correo electrónico. O mandar, se nos cayó el servidor de MQTT. También podemos ver cuando se cierra. Es decir, esto se cerró. Hubo un problema. Cuando se desconecta. Cuando está offline. Cuando va a mandar un error fatal. Cuando se muere. Cuando llega un mensaje. Que es decir, no estamos haciendo. También cuando manda para ver que aún está vivo. Y otra cosita por ahí. Para mandar mensajes. Lo que hemos visto ahorita. Que solo hay que mandar el tópico y el mensaje. También podemos poner más información. Y también un callback. Que cuando se termine de mandar la información. Que nos diga, ya se envió. Si es que hay mucha data que tenemos que mandar. Aunque no es normal que tenemos que mandar tantos datos por MQTT. Y en cualquier momento podemos suscribirnos a un tema. Para escuchar que queremos que nos lleguen verlos. Bueno pues amigos. Espero que este video lo haya servido. Vamos a subir más cosas de MQTT con diferentes lenguajes. También les interesa cómo hacer esto en la página web o en Python. Por favor vean el video que está ahí arriba. Para que vean esa información. Soy Chapecalo de ALSLV. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.